Este año, el Consejo de Paca Paca se renueva. Si tenés ganas de ser parte de Inventar Paca Paca, inscribite completando un formulario en consejo.pacapaca.gov.ar Entre todos los chicos y chicas que se inscriban, sortearemos a los nuevos consejeros y consejeras. Este año serán 21 integrantes, 3 de cada región. No esperes más y anotate. Ustedes inventan Paca Paca.